Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa Dijo el gordinador, yo me vuelvo, me vuelvo Me vuelvo, no, no Sigan ustedes Sigan ustedes nomás Esto no me gusta Son sucios No, no trajiste botitas para los ojos, ¿no? No Nos trasladamos al barrio La Banda, a 50 metros de la cancha Policía de Salta, destacamento Iruya, unidad regional primera ¿A dónde va? ¿A dónde va Diego? ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Gracias! 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 Están los chicos de Iriarte jugando al fútbol. ¿Cómo se divierten ustedes? Están los chicos de Iriarte jugando al fútbol. 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 Hola 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 Este muero el cuello Este Vamos 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 Y allá está el Tuti Firme Y allá se ve la iglesia de Iruya Miren Que hermosa Ya Ahora 60% Más 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 ¡Gracias! Bueno, acá nos decía un vecino del lugar Que todos los años se hace para agosto La ceremonia La organiza el intendente No la hacen el día Primero de agosto El día de la madre tierra Porque el primero de agosto Generalmente se celebra cada familia En su hogar Entonces se elige otro día de agosto Y en este caso hoy es Viernes 11 de agosto Y bueno, lo van a celebrar Desde La organización de la Municipalidad, desde la intendencia Lo van a celebrar en la plaza de Iruya Así que ahí vamos a estar De la noche El día de agosto El día de agosto El día de agosto El día de agosto Debe estar real lino con el río 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 Y eso quien te lo enseñó Debe estar real lino con el río 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 Y eso quien te lo enseñó